Buenísimas tardes, bienvenidos a Educación en Debate. Hoy vamos a volver a hablar de un tema que ya discutimos, que tiene que ver con la Ley de Arancel Cero para las Universidades Públicas. Se trató esta semana en Cámara de Diputados el proyecto, tuvo modificaciones y vamos a hablar con dos protagonistas, dos diputados que tienen posiciones diferentes respecto a esta ley. Está con nosotros el diputado Hugo Ramírez del Partido Colorado y el diputado Sebastián Villarejo del Partido Patria Querida. Buenas tardes, gracias por venir. Voy a empezar por Hugo. Quiero saber cuál es la postura que vos defendiste, Hugo, respecto al tema de la Ley de Arancel Cero. ¿Era el proyecto del Senado? ¿Por qué te parecía que ese proyecto estaba mejor que lo que salió con las modificaciones? Bueno, ¿qué tal Fito? Un gusto estar contigo Sebastián, a los compañeros estudiantes también que van a entrar después. Sí, desde un principio nuestra posición fue la de acompañar el proyecto Arancel Cero, versión Senado. Creímos y por eso solicitamos emoción de preferencia en el adelantamiento del tratamiento de este proyecto, porque vemos y seguimos creyendo que es una herramienta importante que hoy los jóvenes necesitan. Puede ser imperfecta, se puede optimizar, pero el momento requiere de que se dé un gran paso y una herramienta válida para los jóvenes y por eso nuestra postura se mantuvo de la misma manera en la sesión pasada y que las modificaciones que se puedan introducir se puedan trabajar en una próxima ley que pueda corregir y definitivamente poder mejorar los alcances de la ley. Sebastián, vicepresidente de la Comisión de Educación, ustedes defendieron otra posición. Presentaron modificaciones a la ley que son los que finalmente quedaron en esta versión de diputados, ahora va a volver al Senado. ¿Por qué los cambios? ¿Cuáles son los cambios principales que hicieron a la ley y qué implican? Bueno, Fito, primero nuevamente también un saludo a todos, tanto a la audiencia, a quienes vienen después al panel y a Hugo, colegas hace mucho tiempo ya desde la Junta y ahora en la Cámara, así que ya nos peleamos y trabajamos muchas veces juntos también, ¿verdad? Porque es importante eso, ¿verdad? Algo importante decir incluso antes de explicar las modificaciones es que hoy ya existen dos proyectos, porque está la versión Senado y la versión Diputado. Entonces acá se trata de definir cuál de estos dos es mejor y ojalá el Senado pueda comprender eso, ya que no queremos retrasos y directamente apruebe la versión Diputados. ¿Qué ocurre, Cafito? ¿Qué tiene este proyecto? En primer lugar, el Tratado Internacional, que tanto se menciona un poco hasta demagógicamente por parte de algunos senadores, que es el Tratado Internacional de la 1 de 1966, aprobado en el 92, en su artículo 13, inciso C, que habla, ¿de qué habla? Habla de la educación superior, no habla solo de las universidades, habla de la educación superior, habla de un proceso progresivo y habla de acuerdo a las capacidades de cada persona. De igual forma, nuestra Constitución y la Ley 4995 también habla de la necesidad de fortalecer la educación superior. Entonces, ¿qué hicimos en la Cámara de Diputados? En la Cámara de Diputados, lo que nosotros dijimos, entre seis comisiones en conjunto, señores, es injusto y poco democrático, en un momento como el que estamos de recursos limitados y necesidades ilimitadas, que prioricemos solo a las universidades públicas. Entonces le agregamos a los institutos, y entre eso a los institutos de formación docente, y a todas las docentes que están escuchando este programa, que seguro les interesa, saber que hoy en día eso no va a ser una brecha y una imposibilidad. En segundo lugar, en el derecho público, lo que no está expresamente permitido está prohibido. Eso es clarísimo. Ni un discurso demagógico me va a convencer de lo contrario, pues también soy abogado. Conforme a nuestra Ley de Educación Superior, existe el concepto cursillo de admisión, que no es lo mismo curso de grado, no es lo mismo. En esta modificación agregamos expresamente, para evitar eso, la palabra cursillo de admisión. ¿Y qué hicimos? Acá no redujimos la inversión. No es que de la versión Senado, de ese 7% del FONACIDE, dijimos no, que sea 5-4. Mantuvimos la inversión. Pero lo que hemos decidido en estas modificaciones es tener una estrategia en que usar esa inversión. Entonces dijimos, todos los egresados de colegios públicos, todos los egresados de colegios subvencionados, quienes son de colegios privados, que estén en situación de vulnerabilidad, que tengan la gratuidad. ¿Pero por qué? Porque de esa forma podemos crear un fondo de becas. Y esta modificación crea un fondo de becas con el remanente. De tal forma, a que hayan becas, tanto becas en el sentido literal de la palabra, aparte de que se puedan proveer materiales. Porque, ¿qué ocurre para el que está escuchando? Voy a usar el ejemplo de derecho. El arancel es 250 mil guaraníes por semestre. Estamos hablando de un millón de años. El estudiante que sale de la universidad no necesariamente sale por el pago del arancel. Sale porque tiene que trabajar. Porque necesita trabajar para vivir. Entonces necesitamos que, imagínate que en la una, solamente hay, si no estoy equivocado, 1.050 becas de 2.400.000 guaraníes al año. No es nada. Y eso es lo que realmente logra que quienes más necesiten alcancen la educación. Entonces, cerrando, para poder continuar el debate, y después mencionar otras cosas, ¿qué buscamos nosotros? Uno, ampliar. Entran los institutos superiores, Bellas Artes, Formación Docente, y el Instituto Nacional de Educación Superior. Agregamos el cursillo de admisión, creamos un fondo de becas, y algo sustancial, porque entonces ahí te comento todas las modificaciones, es que el proyecto como vino del Senado eran cuatro renglones que nos fueron estudiados, tratados sobre tablas y sin ningún informe. ¿Y qué ocurre? Las universidades iban a estar presas del poder ejecutivo, porque nos había modificado el mismo artículo que tienen las gobernaciones y municipios para que haya un depósito automático del dinero. Es peligrosísimo que eso no esté en la ley, porque si no, el poder ejecutivo, que tiene color generalmente, no importa de quién sea, hablo del Partido Colorado hoy, alguna vez tuvo otro, el poder ejecutivo discrecionalmente iba a poder manejar... Claro, el Ministerio de Hacienda te dice plan financiero, no hay... No hay, no hay, y le va a poder manejar. En cambio, ahora ponemos la ley que el dinero llegue, y ponemos mediante qué mecanismo establecer también qué porcentaje requiere cada universidad y instituto. Eso no estaba en la versión Senado, porque la versión Senado se prepotenteó, se trató sobre tabla, sin haber escuchado a ni una parte, pero eso dejó para la siguiente respuesta. Se prepotenteó, se trató así, de esa forma. Hablo del Senado ahí, no estoy hablando del colegio. No, pero es la versión que defendieron Hugo Ramírez. No, yo no creo que se haya prepotenteado. Yo creo que es una ley lo largamente trabajado y esperado por los estudiantes. Yo no estoy en contra de que sean incluidos los cursillos de ingreso, los institutos superiores, pero el momento requiere que las decisiones sean más rápidas, y se podía haber introducido eso en una ley que pueda corregir eso, ¿verdad? Ahora no estoy de acuerdo en que se tenga que hoy decirle a los jóvenes ustedes son el presente, son el futuro, pero finalmente con las modificaciones que introducimos aquellos jóvenes que sus padres, cuyos padres han esforzadamente pagado sus estudios en colegios privados, hoy le tengan que decir ah, solo el presente o el futuro, pero no tanto, y se tenga que discriminar. Finalmente el fin de la universidad es la de la capacitación científica del joven, un derecho humano que tiene que ser universal. Y también esto se presta justamente para lo que decía el colega, para la politización. Vamos a crear como un sistema de becas nuevamente que va a depender del poder de turno, ¿verdad? Esperemos que el Senado pueda tomar la mejor decisión, que esto se acelere y se pueda promulgar, pero definitivamente creo que no se prepotenteó y creo que lo mejor hubiese sido que se apruebe sin modificaciones, de esa manera votamos y nos mantenemos en esa postura. ¿Sos egresado de la Universidad Nacional? ¿Y en la secundaria en un colegio privado? Sí, estuve en un colegio privado. Sí. En un colegio privado. Diputado, vos también sos egresado de la Nacional. ¿También de un colegio privado? También. En el caso de ustedes dos, si su familia tuvieran recursos en la versión actual de diputados, ¿cuál es la mecánica? ¿Se firma una declaración jurada y se dice no, no tenemos los recursos suficientes, quiero acceder a una beca? En ese caso, la ley lo que establece es que tiene que haber una reglamentación a cargo del Poder Ejecutivo. Es importante señalar que hoy se puede pedir ese tema de no pagar aranceles luego en la Universidad Nacional de Asunción. Acá lo que es también, quiero aclarar algunas cosas, ¿verdad? Por eso hablo del Senado y soy crítico a lo que ocurrió en el Senado. Y en diputados, yo respeto, y respeto al colegio, porque para mí está súper bien que pensemos diferente, o sea, de eso se trata la democracia. Pero, ¿qué ocurrió en el Senado? Y digo que la Cámara de Diputados, incluso al margen de la votación que pudimos tener cada uno, actuamos de manera correcta y democrática. Escuchamos a todas las partes. Nosotros hemos tenido dos audiencias públicas, cosa que no ocurrió en el Senado. Una es la Comisión de Justicia y Trabajo, otra es la Comisión de Educación. Hemos recibido notas y pedidos de informes de los investigadores de la Nacional, la Unión de Gremios de Profesores, del Consejo Superior Universitario, de la Asociación de Universidades Públicas, de varias federaciones de estudiantes, que, bueno, eso ya el siguiente debate en el siguiente, entonces entre ellos van a poder hablar, ¿verdad? Donde todos, evidentemente, cada uno tenía una visión del tema, pero donde muchos pedían modificaciones y aclaraban problemas que creían que tenían que solucionar, como también escuchamos personas que creían que había que continuar de la misma forma, que es lo correcto, escuchar a todas las partes. Eso no ocurrió antes. Y en ese sentido, a nuestro criterio, al criterio de, bueno, quienes votamos en este sentido, habiendo escuchado a todas las partes, consideramos que este era el mejor camino. ¿Por qué? Porque para mí sería injusto si yo hoy era universitario, que yo tenga arancel cero. Sería injusto para el paraguayo humilde que yéndose al súper a comprar su alimento y pagando su alimento iba, que ese paraguayo me esté pagando a mí la educación. No me parece justo. Entonces, por eso hemos decidido esta votación y esta persona puede pedir si está en situación de vulnerabilidad. Y quiero agregar algo más. La fuente de financiamiento, la fuente que pusieron en el Senado es una fuente que era el 7% del Fonacide, donde solamente le sacaban al FEI. Sí. Y ahí hay mucha demagogia en un discurso del FEI, de contra el FEI, porque el FEI tiene problemas de ejecución, pero no es el FEI, son los organismos ejecutores. Y específicamente el Ministerio de Educación y Ciencia, y lo digo mirando a la cámara. El Ministerio de Educación y Ciencia es el que tiene pésima ejecución, pero un programa sumamente importante. Entonces, la versión de imputado hicimos un cambio sustancial solicitado por varias de estas personas que he mencionado y logramos por lo menos consensuar ese 7, reducir a 4 y sacar 3 de un inciso que habla de Fondo de Infraestructura del Poder Ejecutivo que también tiene problemas de ejecución. Porque, ¿qué ocurre? Los proyectos del FEI, el sacar dinero ahí, ¿de dónde sacamos? ¿Puede tener mala ejecución? Puede, pero ¿de dónde sacamos? Atención a primera infancia, 70 millones de dólares más o menos, 120 millones de dólares de TICS, 120 millones de dólares aproximadamente de infraestructura escolar de 822 establecimientos escolares, todo el tema de capacitación docente, unos 60, 70 millones de dólares. Esos son proyectos que por inutilidad del Ministerio de Educación y Ciencia y no tengo problemas en decirlo porque a partir de eso hemos trabajado también en una ley que unánimemente hemos trabajado en diputados incluso con el colega, están en el marco de ese porcentaje y que creemos nosotros que se tiene que seguir potenciando y por otro lado atacar. Entonces también hemos cambiado la fuente de financiación dividiendo por lo menos y no sacando todo del FEI. Bueno, diputado, ¿y qué opinás de esto de usar la plata de los fondos del FEI de la primera infancia? No, me parece que así como estaba la ley ¿iba a ser de esa manera? Me parece que tanto el Senado como con un poco más de tiempo como decía Villarejo la fuente de financiamiento estaba asegurada. Pero coincido en alguna hoy el proyecto modificado coincido en algunas de las apreciaciones que hicieron los colegas que piensan diferente pero definitivamente creo que hay que priorizar el momento en que vivimos. Con esto no solamente se posterga la decisión como dije de un proyecto que puede tener imperfecciones y puede modificarse a través de otro proyecto de ley y como ejemplo nada más este proyecto tanto si aprueba el Senado versión diputado o si vuelve a ratificarse tiene su proceso legislativo y posteriormente cuando eso concluya el ejecutivo tiene 90 días para reglamentar y un caso particular que me tocó trabajar desde que inicié como parlamentario es la ley contra la polución sonora y digo porque en alguna de las tapas de los medios escritos salía que una persona falleció por eso y eso se aprobó hace aproximadamente más de un año y nunca jamás se reglamentó entonces me mantengo en la postura de que nosotros tendríamos que haber aprobado versión Senado hoy vamos a estar a la espera de lo que resuelva la Cámara Alta pero definitivamente creo que lo que se hizo incluyendo el artículo que dice de que los jóvenes que terminan en colegios públicos y subvencionados no van a poder en colegios privados en colegios privados no hace más que distorsionar la función de la universidad que es la de inculcar o otorgar conocimiento al joven el Estado tiene otro sistema tributario para recaudar las universidades no tienen por qué recaudar y eso sí me parece un punto que hay que corregir y que hay que modificar hoy no tenemos más esa posibilidad porque se va a aprobar o versión Senado o versión Diputado pero me parece algo que es discriminatorio ¿hay estudiantes que pueden perder el año debido a esta postergación? por supuesto y a eso me refiero hoy la gente ¿qué es lo que hoy nos invade a todos? la incertidumbre salir de tu casa te olvidaste tu tapabocas no te pusiste alcohol la incertidumbre si tenés para comer la incertidumbre y al joven otra vez mantenerle en esa incertidumbre por querer perfeccionar algo que se podía haber corregido con otra herramienta legal que tiene todo lo parlamentario y finalmente si existe voluntad 1.600 millones de dólares aprobamos creo que miércoles diputado juez senado o viceversa en dos días y no era necesario hacer lo que se hizo me sostengo en eso y creo que hoy está en manos de la Cámara de Senadores espero que ellos puedan tomar la decisión lo más rápido posible y que se concluya el proceso parlamentario rápido tengo un minuto final para ambos yo rápidamente uno justamente en base a la historia de Hugo del tema de polución sonora el proyecto senado no le pone ni un plazo al ejecutivo o sea podía tardar eternamente entonces 90 días puede ser mucho pero al menos hay un plazo en el proyecto senado no había ni un plazo sumamente peligroso y decirle principalmente a todos quienes están que también yo respeto profundamente la visión cuando en el argumento del miércoles mucho era que esto ya se apruebe entonces respeto luego porque me parece que eso es democrático pero hoy que ya van a estar dos versiones ojalá varios colegas y todos podamos cuando ya no es una cuestión de que ya iba a quedar sancionado y hoy tenemos dos versiones podamos ver cuál creemos realmente que ante esta situación pasada a la posteriación cuál es la que podría ser la mejor opción más justa más democrática y por sobre todo para todos y bueno gracias por la invitación Fito ya tenemos un minuto siempre a disposición estoy realmente comprometido con el tema de la educación muchos proyectos de leyes interesantes que hemos impulsado para intentar un poco transformar este estado de cosas plenamente comprometido y bueno vamos para adelante diputado agradecido Fito a vos a todo el equipo por el programa por la invitación al programa creo que para que el Paraguay pueda tener un desarrollo social real y permanente tiene un solo camino educación educación y educación entonces en base a eso todo lo que requiera de parte nuestra sacrificio esfuerzo trabajo coordinado conjunto con demás partidos o integrantes de bancadas diferentes ahí vamos a estar siempre felicitarle aprovechar esta oportunidad para felicitarle a los jóvenes que hoy están acá en representación de sus colegas por una conquista importante que se ha logrado una reparación histórica que esperemos que ese proceso se pueda acelerar y concluya satisfactoriamente y que en poco tiempo más podamos estar nosotros disfrutando del trabajo realizado y ellos de la capacitación y que finalmente se pueda universalizar la gratuidad de la enseñanza en las universidades públicas diputado Hugo Ramírez de la ANR diputado Sebastián Villarejo del partido Patriarca Herida estuvieron con nosotros a la vuelta de la pausa nosotros vamos a hablar con representantes de los estudiantes de universidades públicas sobre este tema Arancel Cero y seguimos debatiendo la ley de Arancel Cero hay dos proyectos uno del Senado uno de diputados y también hay dos posturas entre los estudiantes universitarios hoy nos acompañan María Belén González y Fernando Corbalán ellos son representantes del CEUNA y por otro lado Nicolás Prono presidente del CEUNA y Benjamín Rachi representante del consejo o consejero superior de la UNA queremos saber ahora que tenemos un proyecto modificado en diputados un proyecto anterior en el Senado hay dos posturas ustedes defienden el proyecto de diputados con las modificaciones que se hicieron ustedes defienden el proyecto del Senado escucharon lo que decían los diputados Hugo Ramírez Sebastián Villarejo también con posturas distintas diferentes para ambos proyectos lo que ustedes defienden el hecho de bueno mantener el proyecto anterior el proyecto original del Senado ante estos argumentos que planteaban los diputados de bueno de dónde van a salir los fondos se puede o no se puede aprobar con tiempo esto el plazo que ahora se establece ¿qué plantean ustedes? bueno primero que nada buenas tardes buenas tardes a todas las personas que están viendo nosotros y nosotras planteamos que con estas modificaciones que realizó diputados se está truncando el espíritu real de la ley y cuál es el espíritu del proyecto de ley que presentamos las y los estudiantes que la universidad sea pública gratuita y de calidad entonces una universidad pública realmente no puede excluir a nadie y qué están haciendo los diputados están atentando contra el derecho a la educación y contra varias garantías constitucionales ¿cuáles son esas? aparte de estar garantizada el derecho a la educación está garantizada la igualdad de las personas y que el Estado tiene que derribar las barreras que discriminen ¿cuál es una barrera que discrimina a las personas a la hora de acceder a la educación? el factor económico entonces el factor económico discrimina el factor económico hace que muchísimas personas tengan que dejar la universidad ¿y por qué digo esto? porque las estadísticas nos dicen que uno de cada diez jóvenes no más se recibe o sea recibe un título eso era antes de la pandemia o sea ahora es muchísimo peor y eso se viene retrasando entonces ¿qué es lo que hace diputados? diputados otra vez vienen a discriminar como un proyecto de ley que busca la universalidad y que sin distinciones las personas puedan acceder va a discriminar otra vez o sea la constitución no te dice vos de colegio privado sí vos de colegio privado no tenés derecho a la educación entonces por eso no nos parece porque atenta contra el proyecto de ley contra el espíritu de la ley y contra la concepción de la universidad pública que tenemos y como debería ser y debió ser siempre la universidad nacional ¿verdad? ahora hay discriminaciones positivas también en la ley que buscan de alguna forma darle ventajas a algunos sectores que bueno o fueron marginados o desfavorecidos de alguna forma no les parece que esta modificación en cierto sentido es decir quien tiene menos recursos tiene más derecho para acceder a la universidad nacional que aquel que tuvo recursos como para ir a un colegio privado Fernando en realidad esa proposición es inconstitucional puesto que la constitución garantiza en el artículo 76 hace alusión a varios principios de equidad de igualdad y hacer esa distinción a nosotros nos parece que lo único que quedaría de la ley es un programa más de becas limitando el acceso limitando el derecho y a nosotros eso nos parece que va en contra totalmente de la esencia del espíritu de la ley y además la decisión de ayer de plantear las modificaciones menospreciando la universalidad es atrasar sabemos el proceso o retrasar como queramos llamarlo entonces nadie puede aludir ignorancia de la constitución nacional nosotros somos claros en eso fuimos claros hace ya tres meses que estamos viniendo trabajando articulando a nivel nacional entonces esa cuestión me parece que no debe correr que el senado debe mantenerse en el proyecto original Benjamín Nicolás respecto a este punto el tema de decir bueno si venís de un colegio privado y tu familia tiene suficientes recursos no corresponde el arancel cero ¿cuál es la postura de ustedes? yo quiero hablar del espíritu de la norma el espíritu de la norma la versión senado que los compañeros apoyan y acompañan es el de garantizar la permanencia en la universidad de todas las personas de todos los compañeros porque el artículo los cuatro artículos que tienen solamente habla de prohibición arancelaria de los cursos de grado el espíritu de esta norma de estas modificaciones aprobadas en diputados le dan mucho mayor horizonte a la ley porque incluye a los cursillos de admisión porque aquellos compañeros que son brillantes académicamente y no tienen los recursos se encuentran con la primera barrera para acceder a la universidad y cumplir el sueño del título universitario con el cursillo de admisión entonces realmente estas modificaciones no van en contra del espíritu es más la refuerzan y la amplían eso como primer punto venga bien antes que nada caray que en un principio el consejo superior inclusive creo que la segunda también había trabajado en el proyecto de ley o sea había acompañado las modificaciones no se tenía previsto en un principio no se tenía previsto generar digamos la decisión de quién va a ceder y quién no va a acceder ahora como bien lo habías mencionado esto se basa en la discriminación positiva yo entiendo que esto se da en el marco digamos de optimizar los recursos a modo de que la ayuda llegue realmente a la gente que lo necesita y es muy importante porque se suplementa también con un sistema de becas que permitiría digamos el dinero remanente que sobra porque bien se sabe que ese dinero que el dinero que se destina va a sobrar ya que van a acceder solamente la gente de colegios públicos como también gente de escasos recursos van a poder después también inclusive hacer un programa de becas que nuestro programa de becas en la Universidad Nacional de Asunción es al menos muy pobre no alcanza para todos y el monto que se percibe no es realmente del todo muy oportuno o sea no ayuda del todo entonces ampliando un poco el espectro como dijo Nicolás Prono eso permite realmente una mayor sustentabilidad del proyecto un tema muy importante mencionamos mucho nosotros y hablamos mucho que el proyecto de ley tiene como una finalidad eliminar las barreras al acceso a la educación ahora el acceso a la educación o la permanencia mejor dicho no termina simplemente con vos dándole arancel cero a la gente la gente tiene que comer la gente tiene que trasladarse en colectivo tiene también se enferma la gente necesita un seguro médico tiene que también gastos particulares por ejemplo en la carrera de arquitectura se tienen gastos en maquetas un montón de cosas se tienen un montón de gastos no termina con el arancel entonces voy eliminando el arancel si bien estás ayudando al compañero no termina ahí digamos sus compromisos entonces no es del todo muy eficiente si vos planteas al menos que con el arancel cero vas a eliminar esa brecha no queda muy claro entonces permitiendo ya primeramente optimizando tus recursos dándole oportunidad a la gente que necesita realmente para poder hacer el examen de ingreso o que gratuitamente ingresa entonces a partir de ahí tiene lo que sería el curso de grado ya digamos subvencionado y a partir de ahí también podría acceder a un programa de becas entonces la ayuda es integral y es lo que nosotros al menos buscamos y creemos que va en consonancia con la filosofía del proyecto de ley Belén habías traído un gráfico de cómo se distribuye el nivel socioeconómico de quienes acceden a las universidades nacionales antes de mostrar ese gráfico quisiera responder dos puntos primero primero con lo que dijiste el tema de la discriminación positiva ¿qué pasa? si es que hay un problema de que los que tienen más están pagando la universidad y cosas así bueno si es que tanto nos preocupa que la persona que compra galletas todos los días está pagando la universidad de todos ¿por qué no trasladamos ese debate donde tiene que ser? ¿por qué la una tiene que hacerse cargo de eso? siendo que la una y las demás universidades públicas ¿cuál es el fin de la universidad? generar conocimiento investigación acá la están generando vacunas contra el coronavirus y acá ¿por qué no podemos avanzar? porque se está dividiendo realmente la función de la universidad entonces ese argumento de que las personas que con la plata de todos se paga la educación de lo que más tienen realmente traslademos eso donde tiene que ser o sea traslademos a un debate sobre los impuestos eso sobre ese punto que creo que no se respondió ¿verdad? una reforma impositiva claro eso o sea ahí debería ser sobre el punto del tema de los cursillos de grado bueno si bien ya habíamos hablado muchísimo el tema de aquí cuando se dice grado ya incluye el cursillo bueno si es que nos preocupaba tanto eso podríamos utilizar la herramienta de la reglamentación ¿entendés? porque bueno eso por un lado se puede utilizar la herramienta de la reglamentación y por otro lado lo que mencionó el compañero nosotros y nosotros no decimos que cuando va a haber arancel cero va a terminar la pobreza en Paraguay y todo el mundo va a acceder a la universidad no la arancel cero es solo una de las primeras conquistas por las cuales estamos luchando no decimos que iban a terminar las desigualdades pero es la primera barrera y ahí está el gráfico que quiero que se proyecte ahora que dice que el 56% de los estudiantes que están en la universidad nacional y esto es un censo del 2018 dice que tienen un nivel socioeconómico medio bajo y o sea que ese 56% viene de colegios públicos no creo o sea que vos vengas de un colegio privado no asegura que vos no tengas dinero eso por un lado y por otro lado a los 18 años vos sos emancipado ya entonces tus padres realmente no tienen la obligación de pagarte por más que vos tengas padres multimillonarios no tienen la obligación de pagarte en la universidad entonces vos ya sos mayor de edad ellos no tienen por qué pagarte en la universidad otra vez y que vos hay colegios privados que su cuota es 90 mil 50 mil o sea que alguien pague 50 mil mensualmente quiere decir que tiene muchísimo dinero no 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 en absoluto no es cierto decías la reglamentación de hecho que eso no es cierto o sea finalmente si la ley claramente por derechos públicos no establece la reglamentación siempre suele restringir porque hablando hablamos de que hacienda reglamenta y son fondos que muchas veces no están disponibles y segundo el 60% si te fijas en la cifra y no solamente de nivel socioeconómico sino también te fijas en los ingresantes el 60% de los ingresantes en la universidad nacional son de colegios públicos o sea esas cifras coinciden perfectamente con lo que estamos diciendo y es más esas son cifras de ingresantes no de los matriculados hay una proyección hay una gráfica que desarrolló el banco mundial y la cifra es bastante diferente de cualquier manera si el 80% pongámosle un número está en una situación de vulnerabilidad socioeconómica va a ser directamente impactada y beneficiada con esta ley y es más primero con la provisión anancelaria y segundo con el sistema integral de becas nosotros le pedimos un poco de humildad para darse cuenta de que versión Senado es un proyecto incompleto que no tuvo dictamen de ninguna sola de ninguna sola déjame terminar Fernando de ninguna sola comisión realmente agradecemos que se haya instalado Fernando por favor yo te dejo hablar agradecemos que se haya instalado el debate porque realmente la educación no es un tema para tratarlo a tambor batiente la educación para que y ya termino la educación no la educación no puede ser comprometida prácticamente no es arancel porque el presente nos apremia porque la educación es el motor para sacarnos adelante como país pero se está recordando pues o sea eso es lo que pasa que la educación es el motor la educación es el futuro pero que pasa se está retardando o sea ahora hay como 15 días o tres para que el Senado trate después tienen que volver a diputados después de ejecutivo en todo telapso cuanta gente quedó fuera si antes nomás uno de cada diez terminado ahora en pandemia que la gente no tiene computadora no tiene celular no tiene medios de datos si antes uno de cada diez más determinada ahora con la pandemia uno de cada cuánto de cada 20 de cada 30 en un principio hablamos de una educación gratuita y de calidad como podemos pretender elaborar un proyecto de la noche a la mañana un proyecto de escueto como el que se presentó en el Senado y se aprobó como ya se había hecho sin un debate sin un consenso correspondiente porque los actores principales no participaron de esa elaboración entonces ahora en diputados se nos dio la oportunidad hemos presentado todos los informes como había comentado el diputado Villarejos se presentó todito se estuvo en cuenta en consideración y ahí salió una propuesta de diputado en base a las opiniones de los actores principales entonces esto refleja más vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a una breve pausa a la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando del tema y les quiero preguntar el tema de la plata porque siempre es un tema delicado de dónde van a salir los fondos cuáles son esos fondos cuánto va a representar eso pero a la vuelta de la pausa seguimos hablando bueno la pausa siguió el debate acá acalorado apasionado debate de estudiantes de las universidades nacionales digo porque en el programa anterior estuvo un representante justamente del resto de las universidades no solamente de la de Asunción de dónde va a salir la plata con el proyecto que ustedes defienden cuánta plata es y qué otros programas afectaría ese dinero bueno el proyecto original estipulado el 7% del FONACIDE que para cubrir este año por lo menos inclusive sobraba que era de los fondos de la excelencia de educación y bueno nosotros creemos que el dinero está porque más del 50% del FONACIDE no se ejecuta e inclusive hay un 2% del FONACIDE que ni siquiera está asignado o sea es plata que está volando y a nosotros y a nosotras nos parece criminal que haya tanta plata que no se ejecuta tanta plata de bala en el cielo siendo que hay gente que no está pudiendo estudiar entonces otro tema también es que se hace muchísimo el debate si hay plata o no hay plata o cosas así pero cuando tenemos que emitir bonos para cualquier otra cosa para hacer rutas y cosas que no están mal no estoy en contra de eso es rápido es dale acá al día siguiente y ya está pero cuando hablamos de educación o salud siempre hay trabas o sea siempre se pone trabas siempre se deba de más porque no es prioridad no más entonces problema de plata siempre hay y no acaba o sea en todos los países del primer mundo siempre hay problema de plata pero fue el tema que vos tenés que asignar cuál es tu prioridad si salud y educación son tu prioridad bueno vas a saber ajustar el dinero entonces es totalmente sostenible el proyecto de senadores que dice el 7% del FONACIE y además no excluye que también pueda ir aumentando la inversión en el presupuesto general de la nación y con respecto al dinero eso es o sea que es totalmente sostenible son 30 millones de dólares aproximadamente este año este año y para este año ya iba a sobrar o sea porque solamente se va a ocurrir lo que es el segundo semestre entonces va a sobrar otra vez la plata y eso se utiliza otra vez el año que viene porque los fondos del FONACIE se pueden utilizar o sea se pueden reutilizar si es que sobra entonces para este año nomás hay de sobra y se podría utilizar para el año que viene otra vez además teniendo en cuenta un punto clave estamos en una pandemia una emergencia sanitaria es decir que están afectadas nuestras relaciones sociales es decir vos saliste a un colegio público saliste a un colegio privado tenés que trabajar no hay de otra por supuesto tenés que llevar el pan a tu casa entonces en ese sentido la distinción que se plantea desde el otro lado es muy discriminatoria no apunta realmente a solucionar el problema y nosotros consideramos que la plata ni un guaraní debe salir de bolsillo de los compañeros y compañeras es absurdo que siga pasando eso no es propio de un estado social de derecho aparte de que el estado es el que debe garantizar nosotros creemos firmemente eso y estamos convencidos que lo vamos a lograr porque es una cuestión de justicia Nicolás Benjamín lo que ustedes plantean es discriminatorio de donde va a salir la plata de que programa saldría ese dinero para responder para responder primero el planteamiento que viene de la universidad nacional de consejo superior universitario y de federación no era el planteamiento que finalmente terminó aprobado en diputados de cualquier manera ¿cuál era el planteamiento? eran todas las modificaciones que tienen que ver con incluirle al cursillo de admisión con garantizar los desembolsos mensuales con emplazar al ejecutivo a reglamentar para que no queden letras muertas lo de diputados fue autónomo de ellos la cuestión del filtro pero respondiendo al financiamiento la plata hay FONACIDE es por su característica de fondo fiduciario es un fondo que acumula no vuelve eso a rentas públicas la cuestión es a quién le sacamos se le saca al FEI la versión senado le saca 7% al FEI que financia programas de primera infancia es un depropósito financiar programas de la educación superior desfondeando programas de la educación superior eso quiero que entiendan es un depropósito y segundo también no puede ser que nuestra única fuente de financiamiento sea el Estado vamos a estar presos de vuelta a un ejecutivo las mejores universidades del mundo buscan fuentes alternativas de financiamiento las mejores hacia ahí tenemos que ir no hacer una universidad Estado dependiente porque la Universidad Nacional no puede generar y prestar bienes y servicios y generar aranceles que no tengan que ver con los compañeros sino que sean otros acá se cierra todo en dependamos enteramente del Estado de un gobierno que no demuestra prioridad en la educación entonces le estamos empujando a nuestras universidades a una dependencia total del Estado y eso va a ir en detrimento de la educación si no somos me interrumpiste de vuelta si no somos lo suficientemente creativos para pensar fuera de la caja y darnos cuenta de que tenemos que generar mejores y diferentes fuentes de financiamiento ¿Querés agregar algo Benjamín? Bien sí como comentó el compañero pero no esto no es una propuesta que nosotros lo impulsamos esto sale de la Cámara Diputada lo debatimos sí nosotros tendríamos que esto nuevamente llevarlo en el seno del Consejo Superior Universitario que creo que esto se va a tratar en la próxima semana una extraordinaria para evaluar un poco qué finalmente fue lo que propone la Cámara Diputada evaluar si esto es realmente aplicable y si hay alguna modificación que hacerla alguna recomendación lo haremos entonces la Cámara Alta eso es importante un tema aclarar por otro lado sí tenemos que tener en cuenta una cosa nosotros queremos realmente arancel cero sea como sea para todos y todas como dicen los compañeros ok donde ya hemos señalado he señalado recién el problema de que el acceso a la educación y la permanencia no termina con el arancel ok entonces tenemos por un lado eso y por el otro lado tenemos una propuesta donde garantiza el acceso a la gente a los estudiantes que se han egresado de escuelas públicas y al mismo tiempo otro tema aclarar aquellos que salen de colegios privados pueden optar todavía por ese por ese declaración jurada claro no se le está cerrando la puerta o sea se le da la oportunidad a la gente hay estudiantes que van a perder el año en este semestre por no poder cubrir los aranceles lo que pasa es probablemente Fito pero de igual manera el circuito legislativo no ponerle un plazo al ejecutivo para que reglamente la constitución le pone un plazo al ejecutivo eso también no parece que iré en contra no para la reglamentación el embosso estudiante de derechos soy estudiante de derechos por eso reafirmo lo que digo solamente para la promulgación no para la reglamentación diputados cambió la frente de financiamiento vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a la pausa a la vuelta de la pausa van a tener un minuto cada uno para cerrar el programa y de esa manera nos despedimos pausita corta ya voló nos fuimos a la pausa en medio de una discusión por las dos posturas que sostienen los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción este es el último bloque así que aprovechémoslo Nicolás querías empezar gracias Fito básicamente el escenario del siguiente hay una propuesta Senado que tiene cuatro artículos que no contempla cursos de admisión que no le emplaza al ejecutivo para reglamentar que no garantiza el desembolso mensual de los fondos y que realmente puede ser un peligro para nuestras universidades por otro lado hay una versión diputados que incluye al curso de admisión que para nosotros y creo que también para los compañeros es la primera barrera y la principal para ingresar a una universidad que garantiza el desembolso mensual de los fondos que le obliga al ejecutivo a reglamentar en un plazo máximo de 90 días que puede ser también muy reducido si hacemos una presión conjunta para lo cual hago también una invitación para en ese caso unirnos de alguna manera como estudiantado generar un frente común y ejercer esa presión al ejecutivo entonces las cartas están echadas nosotros le pedimos a todos que se involucren que entiendan este proyecto no se debatió en el Senado agradecemos que se haya debatido en diputados porque puso sobre el tapete algo primordial para el desarrollo de nuestro país que es la educación así que nosotros queremos que se apruebe la versión diputada y vamos a hacer llegar este deseo esta nuestra petición a todos los senadores acá la federación no tiene ningún color no tiene ninguna ideología defiende sola y exclusivamente los intereses estudiantiles de manera activa y responsable Beleno Fernando si otra cosa que hizo el senador fue cambio la fuente de financiamiento y si ya que cambió la fuente de financiamiento ¿por qué le dejó fuera gente? o sea acá está demasiado clara la voluntad política si ya se cambió la fuente de financiamiento ¿por qué no se amplió la fuente de financiamiento ya que se le incluyó los institutos también a las personas que vienen de colegios privados o sea ese es un cuestionamiento nuestro porque como dije y voy a reiterar la universidad pública que defendemos es una universidad para todos y para todas eso por un lado por otro lado el tema de los cursillos de ingreso claro que nosotros mantenemos o sea también coincidimos con eso el tema del cursillo de ingreso es una barrera pero eso se puede poner nomás también en la reglamentación del ejecutivo ¿por qué? porque la ley superior de educación no dice expresamente cursillo de ingreso pero dice exactamente qué es pregrado qué es grado y qué es posgrado y en pregrado no menciona el cursillo entonces si no le menciona no está el cursillo en lo que es pregrado porque forma parte del grado entonces eso es una discusión que hace ratísimo venimos teniendo y sostenemos que si es demasiado necesario especificar los cursillos se podría especificar en la reglamentación entonces todo esto nosotros vemos como dilatorio de la ley es algo que está dilatando que está retrasando totalmente y otra cosa con respecto a lo que dijo el compañero Rachi que esto es un debate nuevo eso es mentira la Universidad Nacional de Asunción es que está hace 130 años este debate no es nuevo los estudiantes venimos debatiendo hace muchísimo tiempo y venimos peleando por una educación pública gratuita de calidad esto no es que no se debatió hace muchísimo que se debate y hace muchísimo que estamos peleando y si no pregúntenle a la Primavera Estudiantil y a las marchas que donan el 2015 millones y miles de estudiantes en las calles secundarios y también universitarios peleando ¿por qué? por presupuesto por inversión porque el MENGLE les haga caso porque haya almuerzo porque haya quites escolares o sea este no es un debate nuevo y no se centra solo en lo que es Universidad Nacional se centra en lo que es educación en sí y no es un debate nuevo es una lucha y es una deuda histórica del Estado para con el pueblo ¿por qué Nicolás menciona que no hay color ni ideología? quisiera preguntarle a él por qué menciona porque hace falta aclarar que no hay porque nosotros es claro que no tenemos por supuesto que hay una hay una como que una tendencia a querer colorizar o etiquetar al otro cuando se suma a una causa y esa y esa intención viene del grupo de ellos no pero quisiera preguntar ¿por qué él dice que viene porque finalmente quisiera preguntar ¿cómo dice que esa intención viene de nosotros y él fue el que se apresuró a decir o sea yo en ningún momento le doy de color porque son ustedes los que atacan porque desde un principio al que piensa diferente le tildaron de traidor o al que piensa diferente le silencio en el micrófono lo hicieron con diputados lo hicieron con compañeros de ustedes de nosotros ¿en qué momento? al que piensa diferente lo tildan de traidor eso no tiene que permitirse en una instancia universitaria ni siquiera en la sociedad ni siquiera en una instancia universitaria no debe de permitirse eso y estamos de seguro así que le pedimos por favor que es abierta ¿y qué pasó? el presidente moción a nuestro ingreso cuando por estatuto los estudiantes tenemos el derecho a participar creo que se está debiando a una cuestión que es más interesante o sea no lo a cerrar a cerrar el tema de ley ley de arancel es que él dice nomás que le ponemos colores y que decimos traidores y que no tenemos batidos y repite el discurso y demostró eso en la facultad y todos son testigos está repitiendo discurso y tweets de referentes de cierta ideología y no tiene que haber ninguna ideología cuando se persiguen solamente intereses no tiene que haber ninguna por algo por eso no tiene que haber ninguna ideología cuando se persiguen solamente intereses estudiantiles ustedes lo introducen en su modo de pensar al decir el que piensa distinto es un traidor eso está mal el que dilata la educación el que está en contra de la educación para todos y todos es un traidor del Estado de Derecho ¿por qué? porque la Constitución te dice educación para la educación para la educación un poco Fernando me gustaría hablar bueno tenemos un minuto cortito rápido la cuestión del arancel cero miremos regionalmente las universidades nacionales públicas estatales federales 100% gratuitas ninguna discriminación y nosotros aquí discutiendo sanamente en algún momento tenemos que mirar el ejemplo de la UBA de la UNAM de la Universidad de Bolivia Chile y en palabras textuales Nicolás Prono que él dice que la primera barrera es el cursillo de admisión no, la primera barrera es cuando voy a decir no, todo plata esa es la primera gran barrera no es la única porque como dijo Rachi en palabras él también transporte comida etcétera por supuesto queremos que también el estudiante goce de más derechos y que sea por supuesto controlado y financiado en conjunto con el Estado eso es lo que nosotros planteamos y por otro lado nosotros nunca tildamos de traidor por cuestiones personales nosotros conocemos la postura de los compañeros no somos ninguno inocente sabemos también que hay distintas líneas distintas cúpulas distintas claques en universidades y sabemos quiénes son Benjamín bueno yo quiero cerrar con lo siguiente considero que este proyecto de ley es un hecho histórico hace mucho tiempo se vienen luchando como bien lo dicen los compañeros pero teniendo en cuenta eso no nos podemos cerrar al debate no nos podemos cerrar a que lo que se presenta por un lado es lo que vale y el resto y quien se oponga a ello es considerado traidor de la educación porque no funciona así tienen que aprender a respetar las ideas los criterios que manejamos nosotros y si se tiene que dilatar para llegar a un proyecto de ley realmente eficiente sostenible y sustentable hagámoslo ¿cuál es el problema? un programa de becas sobre una ley ¿cuál es el problema? ¿por qué tenemos que aprobar ¿por qué tenemos que aprobar cuatro proyectos el senador Ríos? es modelo de universidad pero ese es un proyecto del senador Ríos es una vergüenza no podés no podés ese proyecto se presentó hace cinco años es una vergüenza es una vergüenza ese proyecto y queremos construir arancel en base a eso imprimió no, no, no entonces yo creo que tenemos que trabajar estándares los actores cada uno es libre de proponer cosas de construir ideas respetamos la postura ustedes de arancel cero para todos respetamos eso ahora nosotros tenemos una óptica diferente donde los recursos son finitos los recursos son finitos la ayuda ¿viste que dijiste que nosotros apoyamos el arancel cero para todos ¿ustedes nos apoyan para todos o por qué decir que ustedes tienen otra postura? nosotros tenemos una postura te voy a explicar Belén yo les agradezco en serio que hayan venido al programa que hayan expresado todas sus posiciones vamos a ver qué pasa en el congreso finalmente hay dos sectores estudiantiles que van a hacer lobby que van a hacer movilizaciones ¿ustedes hacen movilizaciones también o no? hicimos hace dos días una sentata en pupitres 300 pupitres en la plaza armas garantizando todas las medidas 300 compañeros universitarios haciendo una movilización modelo sin quemar cubiertas sin 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 de alguna manera generar ¿hay que quemar cubiertas? yo voy a quemar cubiertas no puedo leer porque hay falta pero venimos movilizándome no una celda también van a recurrir un enfrentamiento directo con la policía como estudiantes universitarios tenemos que mostrar la mejor cara a la sociedad les agradezco a los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción que hayan estado nuevamente en educación en debate y cuando sea necesario van a estar acá en la mesa les agradezco en serio muchísimas gracias por el espacio y nada las y los estudiantes seguimos fuertes y la universidad va a ser pública gratuito de calidad tarde o temprano y más temprano que tarde trabajemos juntos en este proyecto que sea realmente histórico y que lo que salga sea realmente productivo para todos eso es lo más importante y que sigamos trabajando y ideando mejores cosas y si no era tu idea no hay universidad pública nos encontramos el próximo sábado universal y permanente así tiene que ser sigue el debate acá después sigue, sigue, continúa y se aproximando de nuevo ¡Gracias!